Pastillas para el insomnio y episodios de ansiedad son ahora parte de la rutina de Roger Reyes, quien durante 18 meses estuvo recluido en una celda sin ventilación, sin luz y sin noción del tiempo. Habiendo sido condenado a 10 años de prisión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señala que el aislamiento estaba haciendo efecto sobre quienes él más amaba, su familia. Cuando estaba en la celda de aislamiento, olvidé los rostros de mis hijas, los nombres de mis hijos. Y es algo que no se olvidó, pero sí es algo que no se va a recordar con dolor. Es algo que va a servir para valorar a la familia, para valorar lo que hoy tenemos, respirar. Eso va a servir. Como Roger, Wilber también forma parte de los 222 presos políticos liberados en Estados Unidos. Y pese a que ya está a más de 4.000 kilómetros del encierro, su mente aún dista de estar libre. Las emociones encontradas están ahí. Todavía anoche estaba frente al espejo, sentado como dos horas, se me salían las lágrimas. Otro en el grupo es Kevin Solís, quien pasó tres años encerrado y asegura que el sistema penitenciario de Nicaragua está conformado por centros de tortura psicológica y física. El sistema de la 300 es para eso. El punto de ello era quebrantar nuestro espíritu a golpes, grilletes, prohibirnos ver a nuestra familia. Aislamiento total, porque el infiernío, que es el área donde estaba yo, aislamiento total. Y no tenemos derecho a nada. Cerrado 24 horas y solo esperar a qué hora se nos da el milagro. Preparados o no, con el destierro de Ortega, sus identificaciones civiles fueron borradas de Nicaragua y prácticamente tendrán que hacer borrón y cuenta nueva con sus vidas. No hay un plan inmediato porque no, no hay familia en Estados Unidos, ya que nadie sabía para dónde veníamos. Se cumple una semana de la liberación de estas personas y la incertidumbre aumenta. Muchos aseguran no guardar rencor por lo ocurrido y aferrados a la fe esperan quedarse con lo aprendido y liberar para poder avanzar. Diva Lisette Cash, Voces de América, Washington.